vamos a reanudar la grabación Andrea en su clase del día jueves me indicó que vio el tema del OE y aquí quiero hacer un alcance solamente y este alcance está asociado a el cuidado que tienen que tener ustedes cuando calculan el OE este indicador es un indicador que mide la productividad la productividad de un equipo la productividad de un sistema de un proceso para ir controlando diferentes variables que afectan a la productividad como por ejemplo la disponibilidad la eficiencia del equipo y la tasa de calidad nosotros podemos estar consolidando en el proceso podemos decir no si nosotros vamos a invertir en un control de calidad para nuestro proceso pero nos ubicamos al final del proceso a generar el control y nuestro proceso productivo cuenta de siete máquinas cada una de ellas genera una diferente actividad o proceso a la materia prima que llega entonces más nuestra empresa no se ha preocupado de ni siquiera hacer un control de calidad a la materia prima que le traen que recibe entonces podría pasar que en un momento llegue esta materia prima y llegue defectuosa y al llegar defectuosa el el trabajo propiamente tal se va a ver obviamente amenazado porque no vamos a obtener un producto como lo quiere el cliente y el cliente podría rechazar el producto y eso usted va a tener que invertir en un reprocesamiento en este reprocesamiento del material claramente se vería afectado el dinero la energía en sí sueldo porque usted va a tener que pagar para que ese producto que pasó por todo un proceso productivo que contaba de una serie de máquinas que estaban en serie alguna en paralelo etcétera donde llegó la materia prima usted va a obtener un producto si usted aquí se dio cuenta de que el producto estaba deficiente usted va a tener que hacer que este producto comience desde el inicio del proceso y eso obviamente va a detener la materia prima que vendría en un proceso nuevo es decir no, no este proceso nuevo se va a tener que detener porque tengo que hacer un reproceso de un producto que ya obtuve quizás podría quedar ahí a lo mejor se dan cuenta y aquí no más tiene que partir o es mucho mejor en la última etapa tuvo un problema ¿no? independiente de donde usted lo deje va a perder minutos va a perder horas ¿ya? de un trabajo que debió haberse desarrollado de manera limpia ¿no? entonces es ahí las problemáticas que nosotros tenemos que considerar ¿no? y por lo mismo necesitamos tener controles ¿ya? después de cada proceso y es más hasta recibir la materia prima nosotros deberíamos detectar ahí si llegó bien o mal ¿ya? con el fin de ir disminuyendo estos tiempos de pérdida de reproceso ¿ya? muchas empresas pierden mucho tiempo en reprocesar ¿no? entonces lo bueno de este indicador que no solamente se preocupa de este control de calidad asociándolo a la tasa de calidad como indicador ¿no? porque recuerde que el OEE cuando se lo explicó Andrés le dijo que iba a ser la disponibilidad multiplicado por la eficiencia y multiplicado por la tasa de calidad ¿no? entonces la eficiencia es intrínseca en cada equipo y cada equipo puede tener una eficiencia no al 100% sino que más baja debido a que con el tiempo se han ido generando fallas crónicas este derroche crónico que indicaba Yurán estas fallas silenciosas que a a pasar del tiempo los trabajadores se empiezan a acostumbrar ¿ya? a este este sonido extraño a esta vibración extraña a este alza de temperatura y finalmente como se empiezan a acostumbrar el proceso imagínese que está trabajando usted con la máquina X y dice no, no, no hay que detenerlo detenerlo por unos 3 minutitos ¿ya? porque esta máquina cada 3 horas hay que detenerla porque si no se sobrecaliente tenemos una falla no deberíamos tener nunca eso pero se da en más de alguna empresa se da esa situación ¿ya? esa vibración extraña en donde el equipo debe producir 200 kilos por hora y está produciendo 192 kilos por hora ¿y cuál es el motivo? nadie lo sabe porque nadie ha hecho un estudio ¿ya? de el por qué esa pérdida y eso apunta a la eficiencia otro tema es la disponibilidad que se asume ¿ya? entonces que el equipo debió haber estado disponible ¿ya? frente a un tiempo de producción que teníamos disponible para el mes ¿ya? pero no se cumplieron porque hubieron fallas ¿ya? y estas fallas son ya las fallas más ruidosas cuando hablamos acá de disponibilidad ¿no? las fallas que detuvieron el equipo no que lo dejaron con menor eficiencia sino que lo detuvieron porque vamos a tener fallas totales y fallas parciales ¿ya? las fallas parciales apuntan entonces al al periodo ¿ya? de que el equipo está funcionando pero no a su 100% eficiencia ¿ya? se generan fallas que detienen de alguna manera la máquina y no la hacen estar al 100% y ojo y aquí quiero que se detenga siempre cuando usted vea el OBE normalmente le van a decir que la disponibilidad ¿ya? lo he multiplicado por la eficiencia y multiplicado por la tasa de calidad si se da cuenta siempre está este orden y por algo está ese orden ¿ya? y quiero que siempre se verifique siempre verifique usted seguir ese orden y por lo mismo primero calcule la disponibilidad luego calcule la eficiencia y luego calcule la tasa de calidad ¿no? mire y eso se lo voy a explicar con los siguientes ejemplos que vamos a ver a continuación ¿no? por ejemplo nosotros tenemos acá un sistema cuyo tiempo total de producción o sea el tiempo calendario podemos decir que fue todo un mes y ahí vienen los cálculos asociados si esta empresa trabaja las 24 horas del día todos los días del mes del año ¿no? si esta empresa a lo mejor trabaja de luz lunes a viernes en cierto horario ¿no? eso hay que tenerlo claro y por lo mismo ahí va a ser mi tiempo calendario pero dentro de mi tiempo calendario ¿no? voy a tener tiempos que van a estar asociados a detenciones que se van a a planear con anterioridad ¿no? por temas de garantía por ejemplo de una máquina que me dice el fabricante no, no esto se tiene que detener por tres horas para hacerle este mantenimiento preventivo y ese tiempo ya está planeado por ejemplo no me va a afectar al OEE no va a afectar al OEE porque yo lo voy a sacar y es más no voy a calcular el OEE pensando en este tiempo por lo mismo tengo que sacar ese tiempo previamente antes de calcular el OEE y yo me voy a quedar en definitiva con el tiempo de planificación de producción lo que está planificado para producción una vez que yo ya tenga este tiempo una vez que yo ya tenga este tiempo ahora voy a contar cuántas fallas tuve ¿ya? y esa cantidad de fallas tengo que también conocer el tiempo que dura la reparación de esa falla porque yo no me puedo quedar solamente con la cantidad de fallas sino que también tengo que hacerme cargo del tiempo ¿ya? que me llevó la corrección de la misma ¿no? y ahí voy a tener entonces las detenciones no planeadas ¿ya? lo que no se planificó lo que no ¿ya? se alcanzó a programar ¿ya? y ahí me va a afectar a mí la disponibilidad ahí me voy a ver afectado por la disponibilidad ¿ya? y por lo mismo yo voy a poder decir bueno para calcular la disponibilidad va a ser el tiempo de operación disponible para la operación ¿ya? el tiempo disponible para la operación dividido por el tiempo que estaba planificado ahí voy a hacer una razón y ahí voy a poder calcular la disponibilidad ¿no? siempre que yo a este tiempo obviamente yo este tiempo quedó afuera las fallas quedó afuera las fallas ¿ya? y posteriormente cuando yo ya tengo el tiempo disponible para la operación a lo mejor yo debía haber generado dos mil dos mil unidades pero no generé dos mil unidades sino que generé mil porque ciento cincuenta unidades y ahí vamos a decir pero ¿por qué? si usted tenía un tiempo para producir no logró producir lo requerido es porque hubieron detenciones debido a la pequeños ajustes ¿ya? pequeños tuvieron que detener el equipo porque estaba empezando a calentarse ¿ya? eh se vio detenido el equipo porque eh había un rodamiento que estaba atascado por ende hizo que las cintas transportadoras avanzaran más lento ¿ya? no logrando el cometido ¿ya? entonces nos quedaríamos con el tiempo neto de producción ¿pero cómo voy a calcular la eficiencia? bueno la eficiencia sería el tiempo disponible ¿ya? o específicamente el tiempo de producción neto el tiempo de producción neto dividido ¿ya? por el tiempo disponible ¿ya? ojo el OE lo podemos ir calculando mediante unidades producidas minutos horas ¿ya? cantidad de litro por hora ¿ya? toneladas ¿ya? va a depender el ejercicio ¿ya? y este ejercicio está más enfocado en hacer la indicación con respecto a los tiempos ¿ya? a los tiempos y la tasa de calidad muchachos una vez que yo ya tenga el tiempo neto de producción digo mira ¿esto realmente fue mi producción real? porque lo demás fue pérdida tuve que tomar el producto que había logrado desarrollar en donde viene en donde viene el área de control de calidad y me dice oye este producto no cumple las especificaciones del cliente así que se tiene que reprocesar o peor se tiene que votar ¿ya? ahí va a ser más pérdida imagínese que usted tenga que votar un producto que usted mismo desarrolló porque no cumple el estándar claramente usted está siendo muy poco eficiente muy poco productivo muy poco competitivo tiene una muy baja competitividad entonces como les comenté imagínese que usted tiene un proceso productivo cuyo capacidad productiva son 50 50 unidades por hora la capacidad que tiene su proceso y tiene obviamente vamos a decir acá que tiene un tiempo planificado de producción de 700 horas ya le sacamos vamos a sacar el OE de un mes a eso ya le sacamos unas detenciones planeadas ¿ok? no es el tiempo total de producción según el calendario sino que es el tiempo planificado para producción y ahora usted le indica que tuvo una falla 1 tuvo una falla 2 tuvo una falla 3 tuvo una falla N lo que conllevó que su proceso estuvo detenido por falla 80 horas entonces tiempo de detención no planeada son 80 horas por por ende el tiempo disponible para la operación va a ser los 700 menos los 80 620 horas entonces con esto yo puedo obtener la disponibilidad cálculo aquí la disponibilidad voy a decir a mejor disponibilidad la a para que no haya duda vamos a dejar entonces serían los 620 horas dividido por las 700 horas recuerde que las 700 horas era el tiempo planificado de producción lo que nosotros teníamos que llegar pero no llegamos a eso debido a estas X fallas N fallas que me generaron pérdidas en horas de 80 horas el proceso productivo estuvo detenido y eso me va a dar un valor de 88 5 por ciento se ve muy bien porque quedó justo en la sombra no voy a mover voy a mover este sí porque no me moleste el Q el Q y este acá ya entonces después de mis dos segundos para hacer un cálculo previo ya luego no le voy a dar el tiempo de producción neto ya el tiempo neto de producción sino que le voy a dar las cantidades de unidades producidas ya y la cantidad de unidades producidas fueron 29.000 unidades al mes 29.000 unidades al mes entonces esta información la voy a dejar acá arriba ese 80 no se fue ahora lo llevamos ese era el 80 y esta cantidad de unidades producidas esto esta cantidad de unidades producidas es lo que sacó la empresa a la venta durante el mes entonces usted va a poder decir ah entonces voy a calcular la eficiencia la eficiencia entonces para calcular la eficiencia nosotros necesitaríamos lo ideal y ideal y arriba sería lo real en definitiva arriba fueron las 29.000 unidades que su empresa logró fabricar en ese mes y abajo iría lo ideal lo que debió haber producido su empresa entonces aquí viene el grave problema que cometen por ejemplo aquí usted puede decir profesor como generaban 50 unidades por hora yo lo multiplico por las 700 horas que el equipo debió haber estado funcionando eso es 50 por 700 me da 35.000 entonces sería 29.000 dividido por 35.000 me da un 82 un 82 coma 8% de eficiencia y yo le voy a decir ahí cometió el error garrafal ¿por qué? porque su máquina era algo una cosa que sea lo ideal una cosa es obtener lo ideal y otra cosa es obtener lo imposible aquí nosotros estamos dejando un valor imposible para esta máquina porque esta máquina nunca estuvo disponible las 700 horas entonces como no estuvo disponible las 700 horas ¿por qué le está pidiendo que genere 35.000 unidades si su equipo nunca pero nunca pudo haber llegado a los 35.000 unidades es imposible su máquina trabajó 620 horas 620 horas y ahí sí que puede calcular y ahí usted va a decir a ver 50 por 620 horas me da 31.000 unidades eso debió haber sido lo ideal porque su máquina estuvo disponible 620 horas y eso significa que por cada hora pudo haber generado 50 unidades pero no lo generó algo le pasó a la máquina hubo pérdidas de velocidades pequeñas detenciones entonces ahora yo calculo 29.000 dividido por 31.000 y el valor número 82 era 93 3,5% un valor obviamente más no tan castigado porque aquí lo estamos castigando mucho lo estamos castigando dos veces a lo es si usted hubiese ocupado el 82% que habíamos calculado anteriormente y luego usted ya tiene eso por eso es importante calcular primero y obtener primero la disponibilidad porque así yo voy a tener el tiempo que realmente estuvo disponible el equipo para saber cuántas cuánto producto realmente pudo haber realizado y ahora aquí le pueden dar la información por ejemplo de productos productos conformes ¿ya? productos conformes fueron 28.700 unidades unidades ¿ya? entonces con la tasa de calidad que va a ser Q la tasa de calidad que va a ser Q en este caso ¿ya? yo voy a tener de alguna manera los productos conformes arriba productos conformes dividido por los productos totales los productos totales eran los 29.000 ¿ya? y arriba son los productos conformes que es lo que me están indicando 28.700 quizás también te pudieron haber indicado en el certamen ¿ya? en el certamen pueden decirte los productos no conformes que te entregan el valor de los productos no conformes ¿cuál es la cantidad de productos no conformes? 300 fueron rechazados ah, entonces obtengo el valor la cantidad total de productos menos esos rechazados y voy a tener los productos conformes ahí va a tener que tener únicamente el cuidado de cómo le están entregando la información ¿ya? 28.700 dividido por 29.000 ¿ya? nos da 98 ¿ya? no 98 98 98 coma 96 por ciento ¿ya? entonces teniendo obviamente ya la disponibilidad que era el 88 coma cinco por ciento por el 93 coma cinco por ciento y por el 98 punto 96 por ciento ¿ya? tengo un OE igual a 81 coma 88 por ciento ¿ya? ese OE tengo que calcularlo de mejorarlo mejorarlo de alguna manera y por lo visto en donde podemos generar una mejora máxima sería la disponibilidad porque está muy baja ¿ya? fueron muchas las horas de detención de su equipo ¿ya? entonces para consolidar esta parte muchachos recuerden primero calcule siempre la disponibilidad una vez que usted tenga la disponibilidad y el conocimiento de la hora que realmente el equipo estuvo funcionando ¿ya? calcule la eficiencia y luego la tasa de calidad don Cristian Alegría levantó su mano Jorge buenas tardes ¿cómo está? hola buenas muy bien ¿y usted? muy bien la consulta ¿qué tanto ¿cuál es el porcentaje aceptable para el OE? ¿hay una estandarización? hay una estandarización por parte de una organización nipona ¿ya? que justamente diapositivas más adelante indica valores por ejemplo te pide para que tú tengas valores de clase mundial ¿ya? que tu OE sea sobre el 95% es más esta empresa nipona cuando viene de la mano con el TPM cuando una empresa va a implementar el TPM ¿ya? puede recibir una medalla de oro de bronce o de de plato de bronce los tres calafones y te miden ahí el tiempo que tú mantienes tu OE sobre un 95% ¿ya? eh y ahí obviamente ellos te van haciendo esta medición recuerda que el TPM es una marca registrada ¿ya? y y esta y esta organización se dedica a dar esos esos valores eh representativos como meta para cada empresa y la empresa en sí va empezando a generar sus gestiones ¿ya? sus gestiones están todos para asegurar que aumente COE ¿no? finalmente esa medalla eh un simple reconocimiento para la empresa pero realmente lo que ganó la empresa es que es una empresa más productiva ahora un 80% o un 90% de OEE tampoco es malo sino que tengo que ver cómo está mi empresa si estoy recién implementando el TPM eh tener un 80% estoy súper bien porque estoy recién partiendo ¿no? ahora si soy una empresa que ya llevo eh cinco décadas en en el mercado y llevo 20 años implementando el TPM y estoy con un 50% de OEE hoy esta empresa está eh a punto de quebrar porque con con esa productividad tan baja estoy gastando más de lo que gano ¿ok? porque recuerde que el OEE es un indicador que va a medir la productividad no voy a adelantarme a esa diapositiva pero después la vamos a ver ¿ok? para explicarle ahora este mismo ejercicio pero con 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 tiempo ¿ok? recién recién vimos un ejercicio mezclando tiempo y mezclamos eh unidades ¿ok? pero también yo puedo hacer un cálculo solamente con tiempo ¿ok? creo que si la BAT prácticamente su OEE lo calcula solamente con tiempo ¿ok? entonces por ejemplo tengo un mes de producción 720 horas ¿ok? estas 720 horas ¿ok? se organizan de la siguiente manera hay 30 horas en este mes ¿ok? para detener el proceso productivo a lo mejor no voy a detener todo el proceso no sé si no que a lo mejor tengo que detener una máquina que una máquina nueva y que el fabricante me exige que generemos una detención con el fin de hacer esta pauta de mantenimiento y si no la cumplo me deja de correr la garantía entonces iniciando el mes o previamente al mes obviamente lo tenemos que proyectar vamos a planificar estas tareas y sabemos que mi proceso productivo se va a detener por 30 horas entonces el tiempo real de planificación para la producción son los 690 ese va a ser mi máximo ese va a ser mi máximo aquí yo no estoy descontando todavía la falla ojo todavía no hemos descontado la falla aquí sí voy a descontar la falla aquí sí que voy a descontar la falla y muchachos ¿cómo llego a esa disponibilidad del 96%? bueno para calcular la disponibilidad tengo que indicar acá arriba el tiempo que el equipo debió o sea que el equipo estuvo disponible dividido por el tiempo que debió haber estado disponible ¿cuál es el tiempo que debió haber estado disponible? profesor no se equivocó ahí no son las 720 horas porque ella le descontó esas 30 ah de verdad no son esas 720 sino que son las 690 horas esto es lo que el equipo debió haber estado disponible ¿ya? pero ahora nos preguntamos ¿cuánto estuvo disponible realmente? bueno profesor usted tenía 690 pero con falla estuvo 27 horas detenido su equipo por falla por el proceso de poner en marcha todo el tiempo que involucra la reparación de una falla ¿ya? los TBR que calculábamos anteriormente el jueves pasado ¿ya? entonces esto me da 663 y ese 663 vaya lo elimino y el resultado 0,9608 y lo dejo en porcentaje y me entrega ese numerito que aparece ahí ¿ya? ese número de 96,08% ¿ya? ahora nosotros seguimos en el proceso ahora sabemos que el tiempo máximo ¿ya? que nosotros tuvimos para operar nuestro equipo ¿ya? fue de 663 horas entonces yo a partir de ahí yo hago mi cálculo y hago el cálculo ¿ya? pensando en que también tuve pérdidas por velocidades y a esas pérdidas por velocidades ¿qué eran esas pérdidas por velocidades? profe esta máquina justamente la penúltima máquina de este proceso productivo tenemos que detenerla cada 4 horas 5 horas aproximadamente para que baje la temperatura porque se calienta esta máquina no sé por qué no la cambia si ya está tan vieja pero sigue ahí ¿ya? entonces se tiene que detener por 5 minutos cada tanta hora ¿ya? y otra situación la velocidad ¿ya? que el equipo debió ver generada en sus cintas transportadoras para transportar el producto semi semi terminado B a la máquina C ¿ya? se trabó ¿ya? y estuvo como 5 días trabado y eso nos detuvo igual el proceso y ese 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 era que bajó su velocidad ¿ya? nos entregaba antiguamente 5 unidades por minuto y y esos 5 días nos dimos cuenta que nos estaba entregando apenas 4 productos por minuto y si multiplicábamos y íbamos sumando son muchos productos menos que finalmente nos llevamos a tiempo ¿ya? y por lo mismo es una pérdida de velocidad y ahora y ahora ¿cómo calculo eso? bueno la eficiencia ciencia recuerde que tiene que ver con lo ideal profesor lo ideal va abajo y lo real va arriba ¿no? lo ideal ¿qué hubiese sido ideal que nuestro equipo hubiese estado funcionando profesor son esas 663 horas eso era lo ideal porque no pudo nunca haber llegado a los 690 si usted pone 690 aquí tiene un error garrafal ¿ya? si pone 690 tiene un error garrafal ¿por qué? porque está le está pidiendo a la máquina algo imposible y aquí va la máquina que pedirle lo ideal lo máximo ¿ya? tengo que pedirle el 100% pero en eficiencia no voy a tener un 110% ¿ya? entonces ahí si usted ocupa el 690 está cometiendo un error y está castigando por doble a su e o e e entonces lo ideal aquí era los 663 horas 663 horas pero lo real fue los 645 horas si yo genero esta división me va a dar la eficiencia así usted calcula entonces esa parte ¿ya? de la eficiencia ¿ya? voy a borrar acá ya sabemos cómo se calculaba y seguimos debido a pérdida por calidad ¿ya? debido que tuve que reprocesar nosotros nosotros teníamos trabajando 5 días full 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 ¿ya? estábamos generando ya había más reglas ese problemita de las 4 unidades por minuto ya teníamos 5 estábamos trabajando pero impecable ¿ya? generando producto generando producto y de repente ¿ya? de estos 6 días que habíamos trabajado full nos llega un camión y nos informa que ese lote ¿ya? ese lote de producto que eran 520 unidades ¿ya? fueron rechazadas por el cliente porque había un desajuste en el producto ¿ya? entonces usted ¿qué va a tener que hacer? dos opciones tomamos ese producto y lo botamos o lo tratamos de recuperar de alguna manera y generamos ahí mejora eso pero si tenemos que reprocesar ¿ya? vamos a tener que decir no ahora esta materia nueva que materia prima nueva que teníamos no va a ir ¿ya? nos vamos a detener porque va a entrar esta materia para el reproceso y se genera el reproceso y pérdida de tiempo porque ese mediodía que vamos a estar ¿ya? ese mediodía que vamos a estar eh preocupados de de reprocesar va a ser pérdida porque nosotros ya habíamos ocupado energía para producir pero ahora voy a tener que ocupar energía para reprocesar ¿ah? entonces a esa pérdida por calidad yo se la voy a descontar a este tiempo ¿ah? entonces para obtener la tasa ¿ah? de calidad que sería nuestro Q ¿ah? sería ¿ah? sería eh el tiempo ¿ah? de producción real estas 603 horas dividido por el tiempo neto de producción estas 645 horas ¿ah? y si está trabajando para obtener tasa de calidad ojo no vaya a poner acá 690 horas estaría cometiendo un error nuevamente tal como lo hablamos ¿ah? y ahí ese resultado le daría ese valor ¿ah? luego tiene ¿ah? dos formas de calcular el OE ¿ah? podría multiplicar ¿ah? todas estas disponibilidades que aparecen ahí o sea disculpe todos esos valores de disponibilidad de eficiencia y tasa calidad o va por los mismos tiempos que habíamos calculado delante va a llegar a lo mismo ¿ah? va a llegar exactamente a lo mismo ¿ah? siguiendo ahí está la diapositiva que le había comentado a su compañero anteriormente ¿ah? eh en donde hay una organización que indica que una empresa que tenga entre un 75 no vamos a hablar de los 65 ni los 75 sino que si estoy en un 75 a un 85% va a ser aceptable pero siempre tengo que continuar con la mejora con los procesos de mejora continua porque tengo pequeñas pérdidas económicas ¿ah? si tengo un 85 o un 95 puedo decir que estoy en un buen lugar y que ya puedo entrar en valores de world class y tengo una muy buena competitividad pero ya sobre los 95 estamos hablando de la excelencia ¿ah? pero para llegar a este 95 muchacho es sumamente complejo porque la disponibilidad ojo la disponibilidad no va a ser 100% en un mes va a ser muy difícil que su proceso productivo ¿ah? pueda usted obtener un 100% porque si se detiene ese ¿ah? va a afectar el proceso y eso lo vimos en la clase de la semana pasada cuando estaban en serie ¿ah? bueno lo mismo alguien me puede decir profe si dejo el redondado si se puede hacer va a aumentar su disponibilidad correcto pero va a haber costo asociado y eso también lo tengo que calcular ¿ah? y eso también lo tenemos que calcular aquí como le había comentado alguna pantalla unos monitores de la empresa British American Tabaco donde va midiendo el OE ¿ah? de forma sistemática ¿ah? día a día va entregándole información ¿ah? para que tanto los operadores los mantenedores vayan fijándose cómo va este proceso ¿ah? y obviamente hay metas que alcanzar también van registrando la calidad y las pérdidas muchachos este tema de confiabilidad y mantenibilidad yo lo dejo acá pero no lo vamos a desarrollar en esta asignatura esto lo van a desarrollar ustedes en el próximo semestre no sé quién será el profesor de esta asignatura en caso de que sea yo vamos a ir a navegar en generar por ejemplo planillas en Excel en donde podamos nosotros desarrollar estos estos valores estos estas curvas las características de confiabilidad de confiabilidad con el fin de que usted lo puede implementar en su trabajo de título en su empresa etcétera ¿ah? pero eso espero ¿ah? que en ese periodo usted por ejemplo se dé cuenta que si usted tiene el MTBF y usted dice profe mi empresa decidió hacer planes de mantenimiento ¿ya? pero vamos a darnos una frecuencia de planes de mantenimiento según el MTBF histórico que tenemos ¿ya? y eso significa para nuestro equipo principal que son 120 horas ese es nuestro MTBF yo le voy a decir ojo ¿qué significa un MTBF de 120 si lo llevo ahora a la confiabilidad? ¿por qué no preguntas cuánto es la confiabilidad a 120 horas? ¿tú te vas a dar el próximo semestre? ¿te vas a ir de espalda? ¿por qué te vas a dar cuenta que la confiabilidad en ese tiempo es muy muy baja y no lo recomendaría ¿no? no lo recomendaría ahora la empresa tiene que poner esas políticas pero las tiene que poner bien si elige el MTBF 120 he visto alguna empresa que eligen MTBF dividido por 2 ahí se se aproximan como el 80% pero 2 2,1 usan ahí un indicador pero lo mejor es asociarlo siempre a la confiabilidad que van de la mano de todas maneras recuerde que la confiabilidad lo calculamos mediante el MTBF y la mantenibilidad lo calculamos mediante el MTTR otra cosa que tienen que tener cuidado siempre se tiende a confundir esta F minúscula que es la probabilidad de falla instantánea con la F mayúscula y uno piensa nada si da lo mismo si es una F mayúscula no son dos cosas muy diferentes la probabilidad de falla acumulada es lo contrario a la confiabilidad si nosotros leemos acá la confiabilidad decimos que se define como la probabilidad de que un elemento desempeñe satisfactoriamente la función requerida durante un periodo de tiempo T determinado o sea lo que aquí buscamos es que si yo pregunto por un tiempo X por ejemplo quiero saber la confiabilidad a las 100 horas me va a decir mira la confiabilidad a las 100 horas es un 98% ¿qué significa eso? que tengo un 98% de posibilidad de que mi equipo si esté operativo a las 100 horas muchachos es súper elevado ese ese porcentaje se lo voy a dar por seguro que va a estar operando ¿ya? porque es muy bueno ese porcentaje ¿ya? ahora si nosotros preguntamos por la probabilidad acumulada de falla yo podría preguntar ¿cuál es la probabilidad FT mayúscula y qué es eso? horas voy a preguntar ¿cuál es la probabilidad entonces de que mi equipo esté con falla o que no esté operativo FT a las 100 horas acá ¿cuál es la probabilidad de que mi equipo no esté operativo a las 100 horas? bueno un 2% ¿por qué 2%? porque la confiabilidad de tu equipo a las 100 horas ¿ya? era un 98% 98% 98% ¿ya? por ende con esto yo que puedo decir que FT más RT es igual a 1 o al 100% ¿ya? igual a 1 ¿ya? que significa que en esta curvita de Gauss va a ser siempre la suma de toda esta área bajo la curva va a ser igual a 1 ¿ya? y uno va a estar asociado a la confiabilidad y el otro a la probabilidad de falla acumulada esta ecuación va a ser una de nuestras ecuaciones estrella para el próximo semestre cuando tengamos que calcular ¿ya? el Wave Bull por ejemplo ¿ya? Wave Bull lo vamos a utilizar ¿ya? mucho la probabilidad de falla y obviamente la confiabilidad y y por lo mismo ya que vamos a hablar de Wave Bull ¿ya? Wave Bull se va a asemejar y se va a poder trabajar para cualquier tipo de distribución de vida decreciente ¿ya? constante ¿ya? creciente etcétera ¿ya? así que así que es muy importante ¿ya? poder estar trabajando ¿ya? eh con con Wave Bull porque eh recuerden que tengo unos parámetros de Wave Bull alfa beta y gamma ojo que en algunos textos hablan de 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 teta en vez de gamma ¿ya? pero ahí vamos a ir viendo cada una de esas situaciones ¿ya? acá estamos Wave Bull lo utiliza para rodaje para la vida útil cuando estamos en vida útil puedo utilizar la distribución exponencial pero también puedo usar Wave Bull ¿ya? y para la zona normal o sea disculpe para la zona de desgaste puedo utilizar la distribución normal pero también puedo usar Wave Bull ¿ya? le recomiendo entonces que para todo usemos Wave Bull ¿ya? entonces ahí vamos a darnos cuenta que este trabajo ¿ya? que vamos a hacer va a estar asociado para lograr eso ¿ya? aquí usamos la exponencial ¿por qué? porque esto es solamente para vida útil ¿ya? los primeros ejercicios que vamos a ir desarrollando ¿ya? que desarrollamos por ejemplo el próximo semestre ¿ya? en confiabilidad 1 por ejemplo el primer mes vamos a hablar solamente de esto de vida útil y vamos a utilizar esta ecuación ¿ya? posteriormente nosotros vamos a utilizar entonces Wave Bull y va a aparecer un beta ahí elevando esto y otras cositas más ¿ya? para que vayan prestando esa atención en su momento ¿ya? y aquí lo mismo FT es igual a 1 menos RT esto que está acá es RT ¿ya? ahora ¿qué pasa si RT lo tiro para acá? pasa en vez de negativo pasa positivo y me quedaría FT más RT igual a 1 ¿ah? se cumple lo que dijo delante el profesor correcto es esto ¿ya? y lo vamos a utilizar esto mismo lo vamos a utilizar mucho ¿ya? mucho mucho el próximo semestre cuando estemos desarrollando esta área de la ingeniería ¿ya? de mantenimiento de la ingeniería en confiabilidad ¿no? bueno vamos a ir a hacer este ejercicio ¿no? vamos a hacer este ejercicio yo ya lo tengo preparado ¿ya? en el Excel entonces dejaste compartir el cuarto ¿no? y ahora les voy a compartir el Excel entonces voy a agrandar acá un poquito y tenemos yo voy a ir anotando los datos acá ¿ok? datos los datos necesarios dice esto está ojo en la PPT que les subí que está en el aula en la misma que estaba trabajando recién se llama clase número tres indicadores de producción y mantenimiento al final de esa PPT al final de esa PPT usted va a encontrar este ejercicio que sale como control pero al final decidí no hacerlo como control sino que desarrollarlo yo y explicárselo probablemente algunos de ustedes lo estuvo haciendo ¿no? y y ya lo tiene listo ¿no? Gracias. Un reclamo que había hecho a Chilo Quinta. Y me contestaron. El tema de reclamo sirve. Entonces, vamos a leer. Dice, según los cálculos y análisis realizados por el Departamento de Mantenimiento y operaciones de la empresa MTOSA, determinó que el aumentar en un por ciento la disponibilidad del proceso conlleva en 16.000 pesos de utilidad diaria para la empresa. O sea, puedo decir que un por ciento de disponibilidad me conllevaría a signo peso, 16.900 pesos día. Dice, por ende, a usted se le encarga la tarea de evaluar la posibilidad de redundar los equipos B y D. Esta evaluación ya pasó por la etapa técnica y solo falta la etapa económica. Primero, me voy a ir a ver esto antes de seguir. ¿Y qué dice aquí? Me dice lo siguiente. Que su proceso está constituido por cuatro equipos. En la actualidad solamente hay cuatro equipos. El equipo A con un 95 por ciento, 95,4 por ciento de disponibilidad. El equipo B con un 65,1 por ciento de disponibilidad. Ojo, que el equipo B cero, este no existe. Este no existe. Solamente existe A, B, C, D. El D cero tampoco existe. No existe. Es más, nuestro estudio se va a enfocar en ver la necesidad de generar o no un equipo en paralelo para B y un equipo en paralelo para D. Pero nuestro sistema por mientras funciona así. A, B, C, D. ¿Qué más nos dice? Dice el proyecto tiene un horizonte un horizonte de 425 días más. Entonces aquí voy a poner horizonte horizonte 425 días. Podrá ser un indicador o una variable, un parámetro muy sensible este horizonte. Porque no va a ser lo mismo que nuestro proyecto sea un mes o tres meses o cinco años. Y ahí, obviamente, nosotros tenemos que ir dando la respuesta para nuestro desarrollo de la posibilidad de implementar o no este equipo. Entonces, tal como indicaba, dice, el proyecto tiene un horizonte de 425 días más y usted debe indicar si es recomendable redundar el equipo B, el D, ambas, o ninguno de estos equipos. ¿Ya? A lo mejor no me conviene redundar ninguno. A lo mejor me conviene seguir trabajando como estoy. ¿Ya? porque redundarlo sería mucha pérdida. O a lo mejor vale la pena redundar uno y el otro no. ¿Ya? O a lo mejor me conviene no redundar ninguno. Pero eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Cada redundancia es una redundancia total. ¿Ya? Y el mercado ofrece los siguientes equipos. Aquí están los equipos para en caso de que vamos a redundar el equipo B. ¿Ya? Voy a tener el equipo B01, B02, B03 con diferentes valores, con diferentes disponibilidades y con diferentes costos de mantenimiento y operación diaria. El D, lo mismo. ¿Ya? Entonces, esta tablita la vamos a escribir acá. ¿Ya? Para ir utilizándola constantemente a medida que vamos avanzando nuestro ejercicio. Equipo B punto punto cero. Equipo B punto cero punto cero punto uno. Y de eso voy a tener tres. Uno, dos, tres. Ahí está. Esto lo vamos a dejar aquí. por acá vamos a tener el costo inversión. Voy a darle un poquito a que estos son altos y lo voy a dejar en peso. ¿Ya? El primero era 94 cuatrocientos cuatro millones cuatrocientos mil pesos. Ahí está. El otro es 123 millones quinientos mil pesos. Entonces son ciento sesenta y siete millones setecientos mil pesos. La disponibilidad sería esto lo voy a dejar en porcentaje. ¿Ya? Entonces aquí sería el sesenta y cinco el setenta y cinco y el noventa. ¿Ya? Y acá costo eh día vamos sabemos que son los costos operacionales. ¿Ya? No solamente operacionales sino que también de mantenimiento. ¿Ya? Que también los primeros de las primeras slides de esta presentación aparece ahí cómo calcular los costos de mantenimiento por unidad por hora o por día. ¿Ya? Así también usted podría ya calcular los costos por día si sabe cuánto gastó en mantención ¿Ya? En el mes sesenta y dos mil quinientos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho mil mil quinientos luego equipo de punto cero equipo de punto cero punto uno y hasta el tres tres ahí está uno esto lo voy a subir un poquito para ir viéndolo ahí ¿Ya? Esto lo copio control c control b esto es signo peso acá también tiene formato de peso y la disponibilidad está en porcentaje ¿Ya? Ya que estoy aquí lo voy a dejar en la mitad en la mitad ahí ¿Ya? Entonces este era setenta y cinco setenta y cinco ochenta y tres noventa y cuatro usted trate de ir también avanzando en caso ¿Ya? en su computador si tiene alguna duda en algún momento me pregunta profe ¿Qué hizo ahí? Uy creo que estoy ¿Sí? y doscientos treinta por acá ochenta y nueve ochocientos sesenta y ocho seiscientos y sesenta y seis mil trescientos ¿Ya? Entonces entonces ahora ya estaríamos en condiciones ¿Ya? de empezar a hacer un análisis más macro de esto ¿Ya? Y por lo mismo primero tendría que consolidar y decir a ver ¿Cuál es la disponibilidad que me ofrece mi sistema? ¿Ya? Mi sistema en este momento ¿Ya? En este instante ¿Cuál es la disponibilidad que me está entregando el sistema? Bueno voy a calcularlo pero para calcularlo voy a tener que calcular la disponibilidad voy a tener más que calcularlo voy a tener que dejar acá la disponibilidad del equipo A ¿Ya? el equipo B del equipo C y el equipo D ¿Ya? y para eso voy a generar esto este era B este C y este D ¿Ya? lo voy a dejar acá al medio cerrado ah y me faltó lo más importante la disponibilidad del sistema ¿Ya? y después voy a poner una notita acá acá al lado que lo que acabo de calcular aquí es la disponibilidad actual ¿Ya? esto de la de la disponibilidad actual es la disponibilidad sin proyecto yo tal como estoy trabajando en el día de hoy ¿Ya? entonces todo esto va a estar en porcentaje partiendo del primero que es 95 4% 65 punto 1 por ciento ¿No se están viendo los decimales? Bueno agregamos ahí un decimal más un decimal más ahí ¿Ya? 91 punto 7 45 punto 8 el más bajo es este ojo más bajo es ese entonces recuerde la ecuación ¿Ya? que utilizábamos para la disponibilidad del sistema en serie ¿Ya? era la multiplicatoria de cada a sub i desde i igual a 1 hasta n ¿Ya? Entonces tengo que multiplicar ¿Ya? Entonces podría decir s por s por s por s ¿Ya? O también podría haber ocupado el producto que también lo tiene aquí el excel el producto me dice que multiplica todos los números especificados como argumento entonces elijo todos estos números especificados y ahí también puedo obtenerlo de esa manera ¿Ya? Obviamente va a dar exactamente lo mismo la forma que usted lo calcule mientras que llegue ¿Ya? a este valor estamos super ¿Ya? Entonces esto es lo que tengo el día de hoy ¿Ya? A diferencia del ejercicio que desarrollamos el día jueves ¿Ya? Aquí necesitamos solamente saber ¿Cuánto es lo que tengo el día de hoy? ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando vaya a generar el análisis de redundar los equipos ¿Ya? Uno a uno ahí voy a decir si vale la pena o no redundar este equipo porque voy a saber que por un porciento de disponibilidad ¿Ya? que aumente estaría generando 16.900 pesos al día ¿Ya? Entonces tengo que ver cuánto va a aumentar la disponibilidad ¿Ya? de mi proceso cuando yo me permita redundar uno de los equipos ¿Ya? Entonces el análisis vamos a dar inicio pensando en redundar el primer equipo ¿Ya? Entonces aquí control C lo voy a pegar acá control B y voy a analizar primero este el B cero ¿Ya? ¿Ya? y aquí el primero que voy a utilizar va a ser el análisis del equipo B01 ¿Ya? Aquí tengo mi B01 igual no es el C acá control C aquí control B igual ¿Ya? voy a agarrarlo un poquito ¿Ya? voy a ir a copiar obviamente la disponibilidad de mi equipo B01 que sería que sería ese 65% ¿Ya? Ahí tengo ¿Por qué lo copio ahí? Porque así llevo una orden de lo que voy analizando paso a paso ¿Ya? entonces ahora iría la disponibilidad del sistema con proyecto no hay disponibilidad del sistema igual este lo voy a dejar acá entonces negrito ahí ojo que esta disponibilidad del sistema que estoy analizando acá no va a ser no va a ser para nada la actual el actual ya ya lo sabemos es 26,1 ¿Ya? Aquí va a ser la disponibilidad ¿Ya? de después de redundar el equipo B ¿Cómo me quedaría el sistema para redundar el equipo B? Me quedaría en primer lugar el equipo A el equipo A multiplicado por abro un paréntesis porque aquí viene la etapa de mi sistema en paralelo total que se calculaba 1 menos la multiplicatoria de 1 menos A sub I de I igual a 1 hasta N y ahora tendría 1 dos equipos tendría I igual a 1 N igual a 2 porque tengo solamente dos equipos que estoy analizando si los voy a redundar o no ¿Ya? Entonces tendríamos 1 1 menos abro paréntesis 1 menos nuestro equipo B ¿Ya? Cierro paréntesis vuelvo a abrir 1 menos nuestro equipo B 0 1 que es este equipo que hemos planteado que vamos a analizar si vale la pena o no implementarlo en nuestro sistema cierro cierro multiplicado por AC que sería la disponibilidad del sistema C y multiplicado por el equipo D y ojo solamente el equipo D porque yo aquí no estoy analizando si vale la pena o no redundar el equipo D yo en esta primera etapa me preocupo solamente de mi equipo B de mi bloque B si vale la pena o no redundarlo ¿Ya? Lo otro que voy a aprovechar de hacer acá de dejar algunas celdas fijas como por ejemplo esta que sería la disponibilidad del equipo A que no va a variar ¿Ya? y aquí tampoco va a variar ¿Ya? El único que variaría sería ese 65% que sería mi I18 que en esta primera etapa en mi 12 que sería la disponibilidad del equipo AD tampoco va a variar ¿Ya? Entonces aquí vamos a darle unos decimales también ¿Ya? Ahí 35,17% también lo voy a dejar acá centrado ¿Ya? Y siempre va a ser la disponibilidad del equipo A por sí solo porque en nuestra evaluación no hay un cambio para el equipo A ¿Ya? El equipo C también quedó fijo y el equipo D también quedó fijo ya que para esta parte donde estoy evaluando mi equipo B0 solamente ¿Ya? no voy a no voy a hacerle cambio Entonces el otro que quedó fijo también sería este equipo B ¿Ya? El único que no quedó fijo es justamente este B01 ¿Ya? El B01 el que equivale nuestro equipo que vamos a ir evaluando después por el equipo B02 después por el B03 ¿Ya? Entonces ahora yo tengo que calcular la el aumento en en disponibilidad mejor voy a poner Dispo ¿Ya? El aumento en disponibilidad ¿Ya? ¿Cuánto aumentó la disponibilidad? ¿Ya? Entonces me voy a lo que me está generando ahora mi sistema si se da cuenta al aumentar al aumentar la en un equipo más el proceso porque ahora ya no tengo cuatro equipos sino que ahora tengo cinco y el quinto y el quinto es el B0 ¿Ya? El B0 Entonces al implementar el B01 mi sistema aumentó en un 35% pero ¿Cuánto aumenté en realidad? ¿Cuánto pasé de ese de ese 26% a 35% cuánto fue el salto? ¿Ya? Lo que salté fue en un 9,09% eso es lo que yo aumenté ¿Ya? Aumenté en un 9,0% Entonces aumento en signo peso Ahora vamos a calcular cuánto aumenté en dinero ¿Ya? Porque está bien que haya aumentado en disponibilidad ¿Ya? Vale la pena pero ahora llevémoslo a lucas ¿Ya? Entonces acá ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? En primer lugar sabemos que 1% significa 16,900 pesos ¿Ya? Entonces ¿Qué significaría que aumente en 9,0%? Bueno sería 16,900 por 9,09 Entonces tendría que tomar este valor y multiplicarlo por este valor ¿Ya? Pero miren lo que me va a dar 1,536 ¿Por qué dio tan bajo? ¿Ya? ¿Por qué nos da pena eso si aumentó el 9% ¿Es que aquí no es ¿Por qué vale por el horizonte? Antes de eso Antes de eso Porque mira esto es lo que yo estaría ganando anualmente que no está bien no está bien calculado ¿Ya? Sino que ese porcentaje que está acá ¿Ya? Ese porcentaje que está acá lo tengo que llevar a un número natural porque en este caso tengo recuerde si yo llevo este 9,09% a un número sería 0,0909 Eso significa 9% ¿Ya? Entonces ¿Cómo lo puedo arreglar? Profe Multiplíquelo por 100 ¿Ya? Si lo multiplica por 100 ahí le va a dar 9,09 y ese valor sí que lo puede multiplicar por eso ¿Ya? Entonces por lo mismo yo estoy multiplicando acá ese valor por ¿Ya? Y ahí sí ahí sí que me dice que lo que aumento son 153,000 pesos ¿Ya? por día y tal como comentó su compañero ¿Ya? Profe pero esto no es solamente por día tiene que hacerlo por el horizonte bueno ahí lo multiplico por el horizonte Es más el horizonte lo voy a dejar fijo ¿Y qué más dejaría fijo? La utilidad vía ¿Ya? La utilidad vía que sería este valor están llegando todos los futboleros ¿Ya? Ese valor Entonces ahí sí que tengo el aumento ¿Ya? en dinero real ¿Ya? Esto sería lo que aumentaría mi utilidad en caso de que yo tuviese la posibilidad de implementar este sistema ¿Vale la pena o no? Profe como que falta algo ¿Ya? Obviamente lo que falta es el costo el costo de inversión el costo de la inversión ¿Ya? Ahora vamos a hacer esto ¿Por qué? Tengo los costos de inversión ¿Ya? ¿Qué sería el costo de comprarme esta máquina B01 ¿Ya? Más lo que yo gastaría día a día en tener esta máquina ahí ¿Ya? detenida ¿Ya? O operando dependiendo cuando falle el equipo B y tenga que entrar en funcionamiento este ¿Ya? Y eso va a ser durante los 465 días ¿Ya? en más ese 465 días es totalmente fijo ¿Ya? Y finalmente la utilidad ¿Ya? La utilidad ¿Ya? va a ser el costo de inversión ¿Ya? menos este aumento en dinero ¿Ya? No, no, no todo el resto todo el resto la multiplicatoria al revés o sea la resta al revés ¿Ya? La utilidad sería lo que voy a aumentar menos lo que gastaría ahí sí sería negativo obviamente es más no vale la pena ¿Ya? no vale la pena implementar este sistema ¿Ya? porque claramente me llevaría a mayor gasto ¿Ya? al final del año ¿Ya? Entonces desde ya lo rechazamos ¿Ya? como un equipo que haya que redundar solo ¿Ya? Entonces ahora veamos qué pasa con el equipo B02 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 ¿Profe? ¿Sí? Disculpe ¿Podría ver la fórmula de la disponibilidad? ¿De la disponibilidad? ¿Esta? Le saco una fotito B Esa ¿Ya? ¿Profe? ¿Ya? Entonces ahora el equipo B02 vamos a buscar entonces su disponibilidad 75% ¿Ya? Como había dejado todo ¿Ya? eh listo ¿Ya? para como había dejado listo para que quedara esto fijo mire no variaron ¿Ya? Lo que sí varió fue justamente el equipo B02 que ahora tiene un 75% ¿Ya? Ese sí que quedó variable ¿Ya? Y bueno justamente me da lo que andaba buscando Lo otro fijo no hay cambios ¿Por qué? Porque ahora sigo evaluando la pertenencia de eh redondar el equipo B ¿Ya? No estoy tocando todavía el equipo D solamente el equipo B pero ahora en vez de analizarlo con el B01 lo estoy analizando con el B02 y tiene otra disponibilidad ¿Ya? Y aquí ¿Qué pasó? Ah profe ese déjelo fijo ¿Ya? Ahí ahí debía haber dejado fijo este ese y obviamente con la misma razón dejo este fijo ¿Ya? Ahí está ¿Qué sería la diferencia ¿Ya? entre lo que me generaría el aumento de disponibilidad la incorporación del equipo B02 ¿Ya? ¿Ya? ¿En cuánto aumentaría con respecto a lo que tengo en mi situación sin proyecto? ¿Ya? Este es el aumento que tuviese un proyecto ¿Ya? Y eso lo llevamos a dinero y lo verifico ¿Está todo bien? ¿Está multiplicado por 100? ¿Cómo? Perfecto Quedó tal como queríamos Aumentaríamos el 75 millones de pesos pero los costos ¿Ya? Veamos los costos ¿Cómo quedarían? Ah profe aquí se bajó uno porque tiene que tomar ese ahí y ese ahí porque estos no son fijos claramente ¿Ya? ¿Y ahora ¿Cómo quedaría nuestra utilidad? Ahora ¿Ya? Si si en algún momento usted hubiese decidido haber implementado el equipo B ¿Ya? Y eligió el B1 tuvo pérdida de 55 millones de pesos y si otro compañero eligió el B02 perdió mucho más dinero ¿Ya? Perdió mucho más dinero Veamos qué pasa con el equipo Control C Control B ¿Ya? Veamos qué pasa con este equipo ¿Ya? Aquí voy a mi B3 ahora aquí ¿Ya? Ah y acá tengo que cambiar porque aquí puse B02 es B03 ¿Ya? Ahí está El B03 tiene un 90% de disponibilidad ahí lo indica ¿Ya? ¿Cómo calculo la disponibilidad del sistema? Bueno el equipo A multiplicado por el bloque B que hay un sistema que está ahí en paralelo multiplicado por el equipo C y multiplicado por el equipo D perfecto así es así está no sé no hay que hacer ningún cambio ahí ¿Cuánto aumentó la disponibilidad? Perfecto bueno como lo dejé fijo ¿Ya? Se mantiene ¿Ya? la nueva disponibilidad menos lo que tenía actual que finalmente lo que subiría la disponibilidad sería un 12,58% en caso de que yo decido implementar el equipo B03 ¿Ya? El documento en dinero perfecto está alineado en lo que estábamos haciendo ¿Ya? el costo tengo aquí el problema que se va para allá que se va para allá nuevamente ¿Ya? no vale la pena invertir profesor ¿valdría la pena invertir en alguna ocasión este equipo? probablemente es el horizonte del proyecto en vez de 425 no sé pues fue hace dos años dos años 700 días ¿Eh? 300 días ¿Ya? Tampoco ¿Ya? Y tres años son 300 mil veámoslo con mil días miren con mil días más o menos un poquito un poquito menos de a ver 300 365 por 3 por 3 1095 ¿Ya? un proyecto de tres años que serían 1095 días me da que el equipo B02 es el mejor para invertir ¿Ya? Pero así todo muchachos bastante bajo la utilidad no sé si aceptaría esto porque obviamente la disponibilidad del otro equipo van también a disminuir es muy bajo obviamente cada uno va a hacer su análisis y aquí va a sacar usted la parte ingenieril y tiene que ver más allá ¿Ya? aquí estamos haciendo un cálculo bien somero y asociado solamente a la disponibilidad ¿Ya? Aquí hemos dejado de lado por ejemplo la depreciación hemos dejado de lado el mismo tema de la eficiencia de cada uno de estos equipos ¿Ya? la tasa de calidad de estos equipos ¿Ya? Pero igual es un ejercicio que esto le va a abrir la mente para que haga esto incorporando otros parámetros más adelante ¿Ya? Ahora vamos por el equipo control C control B y ya no sé ¿Ya? ¿Tengo el costo de inversión? ¿Podría que la cualquiera? Ahí está 425 No voy a silenciar Cristian porque es mucho más al chapacase que usted Ahí está Dice que es el costo de inversión más el costo día multiplicado por el horizonte del proyecto Ahora voy acá Gracias Y me voy aquí Aquí tengo D 01 Aquí tengo D01 Y la disponibilidad es esta 75 75 75 Ahí Muchachos ahora tengo que cambiar esto Ya no me sirve esta Para nada ¿Por qué? Porque ahora yo voy a analizar si vale la pena redundar solo el equipo D Por ende este equipo que está acá este bloque yo lo elimino y elijo solamente ese Pero el último bloque donde estaba el equipo D ya no va a estar ahí multiplicando solo sino que tengo que generar la parametrización asociándolo a un bloque en paralelo o sea 1 menos abro paréntesis 1 menos D Que ojo ese sería fijo porque ese no va a variar para todo el análisis que voy a hacer con el equipo D entonces puedo dejarlo fijo ¿Ya? Multiplicado por 1 menos el equipo que estaría ¿Ya? como redundancia en este caso el primero se da este 75% eso eso muchachos aumentó mucho más cuando implementé el equipo D que el equipo B ¿Por qué? porque el equipo D original tiene una muy baja disponibilidad afecta mucho el sistema del equipo D ¿Ok? y veamos si vale la pena o no redundarlo también mejor vamos a darnos cuenta que tampoco vale la pena hacer algo con este equipo ¿Ya? tenemos aumento en la disponibilidad si está bien bien calculado aumento en el dinero si también está todo ok los costos de inversión aquí estamos mal hay que subirlo mira son 175 millones solamente la inversión y mira cuánto estamos ganando con este aumento no alcanzamos también nos va a dar valores negativos menos 46 millones obviamente si el puro valor de este equipo era 75 millones ya vemos por hecho que no vale la pena redundarlo ahora analicemos el equipo D02 voy a buscar la disponibilidad del equipo D02 que es el 83% si algo pasó acá me faltó dejar algo fijo vuelvo aquí mejor primero este no lo dejé fijo el I12 no lo dejé fijo el I12 debió haber quedado fijo si y está ahí ahí está el I12 ahora si lo dejo fijo ahí ahí sí que sí ¿verdad? ahí está bien calculado está el equipo A luego el equipo B en serie luego el equipo C en serie y el bloque B ya está en paralelo y ahí estamos operando en paralelo acá tenemos perfecto el aumento en la disponibilidad el aumento en dinero la disponibilidad por los 45 445 días y cada día eran 16.900 pesos y lo multiplicamos por 100 para eliminar ese porcentaje los costos los costos estamos hablando del equipo 2 entonces vamos acá y vamos acá nuevamente nos da negativo no nos sirve ¿sí? al parecer no nos va a servir ningún equipo en caso de que tengamos que redundarlo solo pero eso no significa que no podamos seguir analizándolo porque tenemos que entregar una respuesta a la jefatura como corresponde y analizando cada una de las situaciones además que ahora es un simple un simple generación de Excel así que ahí está bien aquí lo mismo estamos bien acá los costos de inversión estamos analizando el equipo B3 ahora B3 D3 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 menos 50 millones control 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 B control c control B ¿qué hizo profesor? ahora voy a analizar ambos equipos ahora vamos a analizar ambos equipos porque ya habíamos asumido el cálculo de cada equipo por sí solo habíamos pensado entonces en que íbamos a redundar el equipo B sin pensar en redundar el equipo D lo hicimos y nos dio negativo es más el equipo B03 nos dio el con mayor gasto asociado a los costos de inversión y con un pequeño aumento en dinero y por ende el que nos dio más negativo y en la parte del D el equipo D03 fue el que también nos dio mayor pérdida o sea si llegamos a invertir en este equipo estaríamos perdiendo dinero ahora voy a analizar el equipo B01 con el equipo D01 profesor ¿qué significa eso? que lo que voy a hacer acá va a ser un proceso en donde estemos generando una serie de combinaciones posibles para implementar la redundancia de nuestro sistema ¿qué voy a hacer acá? voy a pensar en redundar dos equipos a la vez no separados sino que dos a la vez pero voy a tener que ver qué pasa si redundo el equipo B01 con el D01 qué pasa con el B01 con el D02 con el D03 luego me cambio al B02 con el D1 con el D2 con el D3 y así lo mismo con el B ¿sí? en otras palabras lo que va a hacer va a sumar en paralelo el B y el B nuevo y el D nuevo con todas las combinaciones posibles va a ser como una serie combinatoria exactamente entonces acá lo voy a posicionar aquí y tal como dice su compañero lo voy a hacer desde el inicio este para que quede más claro ¿ya? el equipo A no lo voy a tocar entonces lo mantengo ahí profe déjenlo haciendo peso para que quede fijo bueno multiplicado abro paréntesis uno menos este que está en lo original este original que está espérame uno menos este ahora sí ¿ya? este que está ahí en el origen lo voy a tener que operar para dejar en un bloque recuerde ese B cero sería uno menos el equipo B ahí está B cero uno cierro cierro paréntesis multiplicado por el equipo C aquí está el equipo C el equipo C voy a dejar fijo porque no va a tener cambio siempre va a estar ahí multiplicado por abro paréntesis uno menos ah profe ahora va a trabajar con el bloque D correcto uno menos S lo dejo fijo porque también es un elemento que va a estar ahí tercer uno menos a justamente me tapa ahí no lo alcanzo a tomar lo voy a dejar aquí ahora sí uno menos lo voy a ahí ahí sí que sí me quedó bien a ver veamos está tomado el A1 o sea disculpen la disponibilidad del equipo A multiplicado por todo el bloque B después por C ahí está el verde ese rojo debería ser el el 65,1% ese morado debe ser el que está acá abajo bien el verde el equipo C este rojo más o menos rojo con chavino como Venezuela aquí está el equipo D y el equipo naranja ya ahí está el D ahí quedó bien la ecuación ¿en cuánto aumentó? aumentó a 66,4% copio esto lo copio aquí para mantener el mismo orden y aquí analizo que lo que aumentó fue en un 40,31% más eso es lo que aumentó más nuestro disponibilidad del sistema y eso significó que aumentó en 289 millones de pesos y los costos ojo ojo con los costos acá los costos que vamos a tener ya no me va a servir esta esto no me va a servir esto lo que sí me podría servir es decir igual a los costos ya que tengo aquí del equipo B01 que yo ya lo calcule por los días etcétera más lo que me generaría el equipo D01 ahí me dio 3333 millones si no lo entendió lo puede hacer como lo estábamos haciendo anteriormente ¿qué hace usted? dice ah este equipo más el costo de ese equipo multiplicado por los 425 días más lo que me va a costar la inversión del equipo D01 porque recuerde que ahora estoy implementando el equipo D01 más lo que me va a costar a mí operar este equipo D01 por los 425 días y exactamente lo mismo tenemos los mismos valores así que puede utilizar una u otra ahí verá usted yo voy a utilizar sumar esto ya se me hace más fácil pero así todo no nos conviene fue una mala estrategia veamos otra estrategia control C veamos qué pasa acá el B01 lo mantengo el B01 lo mantengo el equipo D01 ese lo voy a cambiar va a ser D02 entonces ahora voy a buscar su disponibilidad 83% verifico que esté todo en orden acá el A aquí tomo S tan rojito perfecto aquí está el 40 el aumento en disponibilidad perfecto el aumento en dinero ¿se mantiene la ecuación? sí aquí ganamos delta más pero los costos veamos los costos veamos los costos ya aquí tengo que ordenar esto estoy trabajando con los costos asociados al B1 con los costos asociados al D2 ahí menos 32 ha sido la cifra más baja hasta el momento menos 32 profe podría ir un poquito más lento va muy rápido encuentro y lo otro el costo de inversión entre el B01 y D01 al lado derecho primero esperate esperate ya ¿cuál es la duda de la aplicación de la aplicación más lento? más lento de inversión entre el B01 y D01 acá acá ya entonces aquí tengo los costos de inversión que yo finalmente ya que estoy pensando en implementar el equipo B01 y el equipo D01 voy a implementar dos equipos a la vez por ende tengo que generar y pagar por la inversión del equipo B01 y por el equipo D01 o sea por lo mismo lo sumo sumo lo que teníamos anteriormente aquí yo ya hice ese cálculo ¿para qué voy a volver a hacer mira para qué voy a volver a hacer todo esto aunque sí lo puedo hacer tal como le indiqué delante lo que usted podría hacer aquí sería ir al equipo B01 sería el costo de inversión más lo que tendría los costos diarios multiplicados por todo el horizonte del proyecto más los costos de inversión del equipo D01 pero ese equipo D01 también va a tener que hacer durante todo el proyecto o sea ese valor por ese y ahí me da 300 millones no 333 millones al igual que lo que había hecho acá pero aquí ¿qué hice? dije mira si yo lo calculé anteriormente aquí y ahí 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 ¿para qué voy a hacerlo paso por paso como lo estuve haciendo delante sino que digo ¿cuánto gastaría el equipo B01? 120 millones ¿cuánto gastaría en el equipo D01? 213 millones entonces lo sumo y me da eso tal como le indiqué usted puede utilizar esa forma o esa forma ahí decide usted lo que se le haga más cómodo yo le indiqué que yo voy a utilizar esa forma esa la dejo afuera si usted utiliza una u otra va a llegar al mismo valor ojo no va a haber diferencia ahí luego hicimos el análisis para el B1 y D1 fui a buscar los porcentajes de cada uno mantuve la estructura ¿ya? asociado a esta diagrama lógico que tiene el sistema tengo nuevamente que restar a lo que estaría generando en caso de implementar los dos equipos menos la disponibilidad del sistema actual recuerde que yo estoy evaluando en implementar estos sistemas no los he hecho todavía y ahí está esa resta eso aumentó en dinero por todo el proyecto el horizonte del proyecto acá están los costos de inversión los costos de inversión igual que adelante yo lo que voy a hacer va a ser tomar el equipo B01 y lo que gastaría en la implementación durante todo el proyecto eso significa los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento diario que serían estos 120 millones más los 225 millones que corresponden a los mismos gastos pero del equipo D02 ahí lo sumé ahí lo sumé y así medio negativo igual ahora me quedaría otra combinatoria usando como origen el B01 me voy a buscar la decualidad del B01 para dejarlo acá que era ese 65 ¿por qué lo toma acá? porque después en caso de que usted tenga que hacer este ejercicio después usted varía ese valor nomás y cambia todo para abajo ahora este D02 ya no nos sirve ¿por qué? porque ahora voy a hacer la combinatoria entre B1 y D3 ya hice el B1 con el D1 ya hice el B1 con el D2 y ahora voy a hacer el equipo B1 con el D3 ¿no? y ese está malo que no es 0% voy a buscar entonces ¿qué porcentaje es? ¿no fue? esa casilla esa celda la celda de 94% ¿no? revisamos ¿está bien la ecuación? sí porque sigue estando fijo el equipo A después en este paréntesis donde nos preocupamos del bloque B después el equipo C y el bloque D ¿está bien? ok ¿en cuánto aumentó? en un 48% pero en dinero ¿cuánto aumentó? 346 millones pero también aumentaron los costos ¿no? entonces nuevamente recuerden que estoy buscando B1 con D3 este ya está malo se corrió es ahí ¿no? y el B1 también se movió y estaría acá arriba menos 33 millones ¿no? también estamos mal aquí pero ojo mira cómo cambia si yo pongo el 600 días ¿no? el equipo B no me funciona porque todo se hace negativo mira ya con 600 días vale la pena redundar el equipo D ¿ya? ya me vale la pena porque me entrega 23 millones por ejemplo y acá abajo ¡ah! mucho mejor mira esa mira esa combinación ¿no? entonces el tema del horizonte del proyecto es un indicador muy muy sensible ¿ah? ahí vuelvo a mis 425 días ¿no? pero un indicador muy sensible eso es lo bueno de dejarlo todo automatizado porque varío algún dato es como que profe usted se equivocó ¿no? eran 16 mil pesos eran 19 mil 900 pesos días ¡ah! ya ¿y cuánto varió? ¡eh! ah mira igual algunos se... mira ya cambió nuevamente ¿no? entonces si queda todo automatizado mucho mejor y esto le va a servir tanto no piensen solamente en el certamen sino que piénsenlo siempre en su trabajo de título y después posteriormente en su trabajo propiamente tal ¿sí? el certamen va a ser un trámite más que va a tener que asumir ¿ah? y aparte que ahí va a trabajar con compañeros en la parte del ejercicio para que vuelva a fortalecer esto ¿ah? entonces ahora ya hice B1 D1 ya hice B1 D2 ya hice B1 D3 ahora voy por el B1 D2 y para seguir el orden para no ir desordenándome porque alguien podría decir profe el D3 no va a conseguir eso no lo ha hecho todavía sí pero se me va a empezar a desordenar todo así que vamos paso a paso voy a buscar entonces el B2 su disponibilidad B2 ahí está B2 la disponibilidad del B2 y la disponibilidad del D1 D1 75 ¿hubo algún cambio en esto muchachos? ninguno si sigo evaluando redondar el equipo B y el equipo D entonces se ha consolidado nuestra ecuación ¿ah? fue bueno haberlo dejado ¿ah? con ese elemento fijo no va a haber cambio voy a bajar esto para aquí vamos haciendo el seguimiento el caso el aumento también sigue estable bien el aumento en dinero si sigue la ecuación y acá tenemos un problema probablemente al bajar se tomó alguna celda donde hay una letra entonces lo voy a buscar pero ¿qué espero buscar acá? voy a encontrar los gastos asociados al equipo B2 con D1 entonces ah, profesor usted dijo el B2 ahí está el B2 los costos ¿ah? y el D1 ahí eso era cierto B2 con D1 siguiendo el orden ¿ah? ahí está menos 50 ¿ah? control C control B y acá ya no me sirve esta combinatoria sino que ahora vuelvo a cambiar solamente el D ¿ah? voy a hacer entonces B2 D1 B2 D2 B3 no, disculpa B2 con D3 ahí sí para seguir el orden ¿ah? nuevamente verifico voy a ver cuál es el valor de B2 ahí está B2 verifico el D2 D2 83 verifico que me quede 83 sí esta ecuación no va a variar esta ecuación ahí sumamente importante cuando usted tenga que hacer este ejercicio porque este ejercicio lo va a tener que hacer en el en el certamen algo parecido ojo no es el mismo pero algo parecido ¿ah? trabajelo de esta manera fortaleciendo esa ecuación se va a ahorrar mucho tiempo el aumento en la disponibilidad también está ok el aumento en dinero y los costos que eso lo tengo que ir a revisar constantemente recuerde B2 D2 B2 D2 B2 Aú B2 aquí B2 ahí con el D2 ahí me voy a hacer segurar de que esté bien sí porque allá arriba está el B1 y eso ya no lo tenemos estamos con el B2 D2 muy bien ahí está menos 37 un aumento de utilidad en comparación con el anterior que quizás ahora con este nuevo que vamos a desarrollar nos acerquemos más a alguna cifra azul esto está malo por cierto razón porque faltan los costos no piense que nos dio el tiro azul primero el D02 ya no va sino que va el D03 y el B2 se mantiene se mantiene ¿cuántas combinatorias tengo que hacer? profesoría 9 porque tengo el B1 con los 3 del D tengo el B2 con los 3 del D y tengo me da un segundo voy a encender la luz voy a oscura y ahí estaba viendo la letra ya entonces como comenté tenemos 9 posibles combinaciones que tengo que analizar el B1 con los 3 del D de 1 de 2 de 3 el B2 con las 3 del D ahí ya llevo 6 el B3 con las 3 del D ahí tengo otras 3 9 9 las combinaciones verifico que esto esté bien B02 B02 verifico esta D03 D03 esa ecuación insisto es importante que haya quedado así se va a ahorrar mucho tiempo aumentó en un 51% aumentó considerablemente pero ojo que los costos también aumentan vamos a buscar entonces recuerde B2 D3 B2 D3 B2 D3 mire no fue mucho lo que ganamos nada nada absolutamente nada ¿por qué? porque los costos de inversión sobre todo del equipo D3 mire el D3 es muy alto es demasiado alto es demasiado alto ¿cuántas llevamos? 1 2 3 4 5 6 perfecto entonces si llevamos 6 significa que ya hicimos el barrido con B1 y B2 faltaría B3 con cada uno de los D vamos a dar inicio para ir ordenando con el D1 y cuidamos de ir a buscar el B3 B3 90% este es mucho más alto alto y el D1 75% ¿cuánto aumentamos? aumentamos un 46% menor que ese sí porque aquí teníamos mejor el porcentaje dado por el D3 pero quizás tenemos costos más bajos veamos veamos los costos recuerden B3 D1 B3 B3 D1 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 aquí está D1 ah no aquí fue estaba bien el D me causó una duda déjeme revisar si era el D D1 ah sí anoté el D1 y el B3 estamos bien mira perdimos mucho más dinero por nada del mundo esta combinación profe no podemos decir eso tiene razón va a depender siempre el horizonte va a depender siempre los costos por disponibilidad por ende siempre tenemos que ir haciendo esa sensibilización que no vaya a ser que yo me equivoqué y el horizonte del proyecto no eran 425 425 días y me comí con uno y eran 1425 días entonces hay que estar atento tenemos el B03 muy bien por el D02 voy aquí voy a buscar el B03 aquí está 90% 90% muy bien y el D02 el D02 83% ahí está nuestra ecuación muy buena nuestra ecuación que haya quedado fija que haya quedado fija 50% aumenta la disponibilidad más que ese pero menos que ese pero nuevamente quédese también con el análisis de los costos entonces aquí tengo B3 con D2 B3 no está en B3 partimos mal ahí ahí está el B3 y no está en D2 aquí está el D2 ahí está D2 los costos 50% negativo ¿no? profesor parece que ninguno le va a dar positivo existe esa posibilidad ¿no? aquí hay que hacer todos los análisis hasta el final ok tengamos la la idea de que al final todo va a ser negativo puede haber algún cambio y es más así nos preparamos ¿no? en caso de que en un certamen yo le puedo preguntar que me analice en tres escenarios en un escenario en donde vamos a tener 400 días y un segundo escenario en donde vamos a ganar la segunda licitación que es por 400 días más o sea ahí usted podría hacer ese análisis también ¿no? y antes de eso terminemos este ejercicio después vamos a hacer todos los otros supuestos que podríamos agregar acá en un certamen primero igual me voy a buscar el B03 ese 90% después me voy a buscar el D03 D03 94% este debería ser el porcentaje más alto que tendríamos si se da como porcentaje más alto mira ninguno llega a 55 este llega a 50 este a 51 pero este 55 es el que genera mayor aumento en dinero pero ojo tenemos que revisar los costos ¿no? porque esto está ahí malo D3 B3 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 acá está B3 188 millones y el D3 259 millones me dio 48 millones negativos ¿no? entonces ¿no? aquí aquí podríamos hacer hasta una tablita aquí que vaya tomando estos valores y cuando hago el cambio acá lo registramos de inmediato así que sería más fácil la visualización de ello entonces por ejemplo voy a poner acá control C aquí control V aquí igual ese valor después S control C lo que está haciendo está haciendo una tabla para cuando vaya cambiando estos valores sea más fácil la visualización ¿no? si no va a ser muy muy difícil estar viendo para abajo y más complicado ¿no? control C esto es solamente para nuestro análisis final ¿no? y acá ese valor ¿no? control C control V acá D0 D02 sí ahora vamos a poner D03 control C sí perfecto y acá ese valor D03 bien ahora me voy acá estos dos control C y lo digo que me lo copie pero de formato que me lo cambie ahí ahí no porque que me lo cambie de lado es este vale ahí está ahí está sí voy a venir un poquito un poquito ¿no? y ahora me voy a buscar ese resultado ahí está el primer resultado enter me voy a la segunda combinación control C lo copio de lado ahí está lo copio de lado me voy a buscar acá 1, 2, 3 aquí está control C lo copio aquí de lado ya me voy a ir dando cuenta que me están quedando ordenados los B1 con el D1 de 2, D3 ya, perfecto aquí tengo que tener este cuidado aquí este entonces ahora vamos por el B2 este era 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 ahí están las 9 combinaciones sí y ahora iba en el cuarto voy en el cuarto aquí y así también me sirve para que no me vaya a equivocar y mande a la chulla todo lo que hemos hecho para nuestro posterior análisis que viene a continuación ahora vamos por el 5 control C fijaros acá copio cambiando igual estábamos en el 5 exacto 6 6 control C control B formato especial ahí ahí vamos por el 6 ahí vamos por el 7 control C vamos por el 7 por el 7 por el 7 vamos por el 7 vamos por el 8 control C Ahí está Vamos por el 8 8, 8, 8, 8 Y vamos por el último Por el 9, muy bien Control C Control V Y lo copiamos de lado Que se va a transponer Y el valor del último Del 9 Ahí está Profe, ¿para qué hizo eso? Porque ahora cambio aquí Estos datos Y lo observamos de inmediato acá Va a ser más fácil de observar Algún cambio acá Es más, a lo mejor hasta aquí Usted podría hacer cambios Y van a variar aquí Por ejemplo Si nuestro proyecto fuese en 500 días ¿Vale la pena? Mire La combinación La mejor combinación Que podemos ver Es la combinación Del D02 Con el D03 Esos equipos serían recomendados Si fuese en 550 días Bueno La mejor opción Es nuevamente este ¿Ya? Nuevamente ese El que mayor Me está dando Ahora sí Si fueran 600 días Miren Ahora ya dejó de ser La mejor opción El D El B2 Con el D3 Sino que Ahora toma el mejor valor ¿Ya? El equipo B03 Y D03 ¿Ya? Y si fuese en 1000 días Sobre aquí Todo error No Solamente espacio Aquí Sale ganando este nuevamente ¿Ya? Entonces eran 425 días 425 425 425 Profesor ¿Qué otro cambio puede ser? Imagínese que usted me dice Que está generando un plan ¿Ya? De mantenimiento ¿Ya? Y ese plan de mantenimiento A usted ¿Ya? Le sale ¿Ya? ¿Ya? Le sale 30 millones de pesos 1, 2, 3 1, 2, 3 30 millones de pesos Mensual No, disculpe Anual 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 Y diría que Eso significaría Que aumenta Que aumenta Ustedes se comprometen Aumentar Aumentar En Un 20% ¿Ya? En un 20% más Pero lo que va a aumentar Sería Acá El equipo D Aumentar El equipo D ¿Ya? Este otro análisis Que estoy haciendo ¿Ya? Nada que ver Con Con La Posibilidad De redundar Equipo Estoy pensando ¿Cómo usted Llevaría su plan De mantenimiento? ¿Ya? Entonces yo pondría Aquí En lo actual Actual ¿Ya? Voy a copiar No Voy a copiar Este valor Control C Pero aquí voy a copiar Solamente El valor Sin la función El valor ¿Ya? Y lo dejo En porcentaje Obviamente Lo voy a dejar así Para que este sea Un valor Referente Del que yo tengo Que ir restando Para saber Si me vale la pena O no ¿Ya? Entonces Ahora Voy a calcular La disponibilidad Proyecto ¿Ya? ¿Qué significaría eso? Bueno Que mi nuevo proyecto Estaría enfocado En S Por S Porque no estoy Pensando Muchachos Aquí yo no estoy Pensando En Redundar equipo Sino que mi plan De mantenimiento Se va a enfocar En mejorar ¿Ya? Ese equipo D ¿Ya? Por S Por Abro paréntesis S Más Este valor ¿Ya? 37% Entonces Yo digo La diferencia Diferent Y Diferencia Va a ser S Menos S ¿Ya? Pero nuevamente No quiero No quiero Enfocar en porcentaje Quiero saber en dinero ¿Cuánto ganaría? ¿Ya? ¿Cuánto ganaría? Sería Ese valor Que es Lo que ganaría Por día Por un Porcentaje De disponibilidad Que aumente Multiplicado Por Esa diferencia Que se dio Que está ahí Guardadita ¿Ya? Era Ojo Que era una diferencia En porcentaje Ah, profe Recuerde multiplicarlo Por 100 Bueno, lo multiplicamos Por 100 Para que nos dé Ese numerito Y multiplicado Por los 365 días Del año Debido que ahora Yo no estoy pensando En ese horizonte Sino que Había hablado De que este Plan de mantenimiento Me salía 30 millones Anual ¿Ya? Y un año Tiene 365 días A excepción Que usted llega Profe Mi empresa Trabaja De lunes A viernes Blablabla Ahí usted hace ese calor ¿Ya? Y me da 70 millones De pesos ¿Ya? Deje bajar Las 100 décimas Ahí ¿Ya? Eso me da En caso de que Yo a usted le diga Le compro su plan ¿Ya? Utilidad ¿Ya? Sería entonces Ese Valor Menos los costos De su plan de mantenimiento Ese valor Me interesa a mí Entonces ¿Ya? Muchachos Puede haber un ejercicio En que O quizás no sea La necesidad De que haya un ejercicio En el certamen Piénselo usted En su proyecto De título Vea El fin El punto mayor ¿Ya? No pensemos A corto plazo Que sería Que sería para Este certamen Sino que Si usted Me va a vender Como trabajo De título Un proyecto De un plan De mantenimiento Yo le voy a preguntar Estimado ¿Cuánto Le sale Ese plan De mantenimiento? Le dice El profesor Me sale 30 millones Porque voy a contratar Un viejito ¿Ya? Voy a comprar Esta máquina Voy a comprar Esta máquina Soldadora Esta máquina De De Ultrasonido ¿Ya? Más encima Voy a comprar Todos los meses Unas tintas penetrantes Para hacer Los ensayos Asociados A Y eso Y eso es ¿Y cuánto le sale? Mire Por los 12 meses Me sale 30 millones De pesos ¿Ya? Bonito A ver Muéstrame Cómo te quedaron Las órdenes de trabajo Las pautas Los procedimientos Mira Aquí están Lo subí todo En un software Usamos el Fractors Por ejemplo Ya que la uno tiene Profe Ahí está Ah Espectacular Súper bien ¿Y cuánto Vas a ganar? No No lo hice eso Profe No es lo más esencial Tú no puedes venir A venderme algo ¿Ya? Que Yo como profesor Corrector o guía Voy a querer Que usted me venda algo Que tenga una ganancia Aquí ya Véase Como un ingeniero En donde usted No solamente Tiene que decir ¿Cuánto me sale? A mí ya no No nos va a servir ¿Cuánto me sale? Yo Lo que no sirve aquí ¿Cuánto voy a ganar? ¿Ya? Y usted ahí Va a poder decir Mira Mi compromiso Es que Si usted investe En esto 30% Le aseguro Le aseguro Que va a aumentar En un 20% Ese equipo D Porque hice Los siguientes estudios Asociados a Cómo podríamos mejorar La eficiencia La disponibilidad De ese equipo Etcétera ¿Ya? Entonces Así Usted tiene que armar Su proyecto Así tiene que armar Su proyecto de título ¿Ya? Y lo otro Es Un Simple Certamen No más Ponga el certamen Ahí va a trabajar En equipo Más encima Y va a poder generar esto ¿Ya? Sin lugar a duda Este Numerito Es también Un dato sensible Usted podría generar Como una Sensibilidad ¿Ya? Nosotros queremos Comprar Prontamente Hay un Software Que Hace Simulaciones En varios casos Usted le pone Un valor mínimo Un valor máximo Y va generando Este Esta capacidad De De sensibilización Y te entrega unos gráficos Después de sensibilización Igual uno lo puede hacer acá Pero Tiene que jugar Con Como esto Lo que estoy haciendo yo ¿Ya? Si fuera 10% No Si fuera 10% Un aumento en ese También Sería factible ¿Ya? O sea Valdría la pena En este proyecto Muchacho Quizás Más que Estar pensando En redundar Equipos En implementar Un plan de mantenimiento Al equipo D ¿Ya? Alguien me puede decir Profes de pasadita ¿Ya? Aquí ¿Ya? Que me comprometí Con este 20% ¿Ya? De pasadita Le voy a aumentar 5% ¿Ya? Al equipo B ¿Ya? Que también Estaba abajo Que estaba en un 65% Entonces aquí ¿Qué hacemos? Entro acá ¿Ya? Abro un paréntesis Más Más Ese 5% Cierro ¿Ya? Y gano Un poquito más ¿Ya? Porque Ya que tiene la gente Contratada Dijo Ah Ya que estoy aquí Aprovecho también De darle un golpe De gracia Al equipo B Y a su baja Disponibilidad Aunque Se va a dar cuenta Que cada vez Que yo quiera llegar A una disponibilidad Más cercana Al 100% Esto me va a costar Más ¿Ya? Me va a costar Mucho más ¿Ya? Hacer esto Ya muchachos Eh Voy a grabar esto Y No pensé En Subirlo Al Al aula Pero Ya que Varios Estuvieron La primera etapa Viendo el Partido Van a Se los voy a dejar Igual para que lo descarguen ¿Ya? Así que Eh Voy a llamarlo Clase 17 Del 11 Del 2020 ¿Ya? O sea Si tiene El Excel ¿Ya? En caso de que Le faltó algo No No se dio cuenta En cuál era ese valor Ahí está ¿Ya? ¿Ya? No me voy a Apretar Por darle Un Excel ¿Ya? Entonces Guardo Dejo Dejo De compartir Me Despido Que tengan Una muy buena Jornada Andrés Se va a conectar En caso de que Tengan dudas Yo por mientras Les voy a subir Tanto el video Como El Excel ¿Ya? Para que le den Una vuelta más ¿Ya? Lo vayan revisando Y vayan generando Algo más bonito Si se dieron cuenta Yo lo fui armando Hoy día Usted lo puede Ir armando Con Con mayor Cantidad De datos Y Desearía Que en algún momento Usted lo automatice Más Para que Su empresa Ponga un valor Y salga de inmediato Todo Y cada uno Lo va orientando A su proceso ¿Ya? Ahí tiene la base Y usted ahora Sueñe con Generar después Otra pestañita Ahí En donde termina Después Confiabilidad La disponibilidad Etcétera La mantenibilidad Weibull Y vamos agrandando Este Excel Y me voy a acordar De que en algún momento Lo hicimos en esta clase ¿Ya? Ya muchachos